Hola amigos, bienvenidos a un recorrido más de su canal Donde Comprar. El día de hoy nos encontramos aquí en la tienda que lleva por nombre Teofanía, todo en chapa, en moneda 25. Vamos a pasar para iniciar este recorrido. Antes de iniciar este recorrido, amigos, quiero pedirles, si este recorrido ha sido de su agrado, se suscriban al canal, nos regalen un like y un comentario, compártanlo con todos los que les pueda interesar este tipo de artículos. El día de hoy en este recorrido nos va a acompañar la señorita Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Silvia, pues bien, gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué les podemos mostrar? Mira, en esta tienda manejamos todo lo que es oro laminado, es de 18 kilates y también manejamos lo que es chapa y plata. Perfecto. Bueno, te voy a empezar a mostrar anillos. Estos anillos son anillos ajustables. Entonces, se les llama así porque se ajustan ahora sí que al tamaño del dedo. Ok. Más o menos, ¿en qué oscilan los costos de algunos de estos anillos? Mira, tenemos de muchos precios. Pues, por ejemplo, este te vale 49 pesos. Ajá, 49. Este que tomaste está en 53. 53 y estos son micropaves, ¿verdad? Ajá. Y es ajustable. Ajá. Este es chapado en 18 kilates. 18. Ah, muy bien. Por ejemplo, este te está en 47. Este es esmaltado. Ajá. ¿Con cristal también? No, es con... Ah, sí, 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 es con piedra. 65 pesos. Ajá. Y 45 este que es esmaltado, ¿verdad? Aquí tenemos otros modelos. En anillo ajustable tenemos muchísimos modelos, ¿eh? Sí. Ahorita solo te saqué esta cajita. Ajá. Pero encima manejamos animalitos, solitarios, alianzas. Ok. Varios modelitos, pero en anillo ajustable. Ok, muy bien. Sí. ¿Cuál es la garantía que manejan ustedes en tienda en cuestión de este material? Mira, tenemos la duración de seis meses a un año. Esa es la duración del material. Ok. También va a depender mucho la persona, cómo lo cuide, que no lo meta a cloro, a uso rudo. Ajá, exacto. Sí, si la persona lo sabe cuidar bien y le da el uso adecuado, llega a durar hasta un año o más tiempo. Ah, ok. Pero esto va a depender cómo lo cuiden. Muy bien. ¿Por acá qué tenemos? Mira, acá tenemos algunos anillos. Estos no son ajustables. Aquí son de 33, 39 pesos. Ajá. Ok, este que estoy tomando tiene un coste de 45 pesos. 45 pesos. Ajá. ¿Podrías mostrarnos algún otro? Este es un tuyo. Ajá. Este está en 40. Ajá. Tenemos así, mira, de 38. Por ejemplo, este tenemos en varios colores. Ah, ok. Tenemos rojo, azul, morado y así. Ok. Mira, por ejemplo, acá también hay muchos colores. Ajá, muy bien. ¿El mayoreo es a partir de cuántas piezas? Ah, mira, el mayoreo de anillo lo vendo después de tres piezas, pero pueden ser tres distintos. Ajá, ¿puedo llevarme de la charola que sacaste y de esta? Exactamente. También manejamos anillo de niña, anillo de caballero, manejamos, este, argollas, entonces pueden ser tres modelos distintos. ¿Ustedes manejan algún catálogo? Eh, no, pero mira, tenemos una, bueno, la cuenta de Facebook, subimos todo lo nuevo que llega, por eso es que no tenemos, este, un catálogo fijo. Ajá. Porque diariamente llega mercancía nueva. Entonces, este, pues digamos que el catálogo sería la página de Facebook. Ok. ¿Ustedes cuentan con redes sociales aparte de Facebook? Sí, tenemos TikTok, Instagram. Ok. Y nos encuentran como Joyas Teofani. Ah, perfecto. Todos nuestros datos de cómo hacer un envío y la dirección, los horarios, los precios, todo pueden encontrar ahí. Ah, muy bien, perfecto. Pues sí, está muy, muy padre todo esto. Aquí hay otra charola también. Acá tenemos anillos de ojitos. Ok. El ojo turco que está muy de moda. Sí, se venden muy bien los ojitos. En ojitos tenemos, ah, el precio es de 46. Ok. Este otro es de 52, el que les había mostrado anteriormente. Pero en ojitos manejamos pulseras, cadenas. Ok. Sí. No. Los horarios de la tienda, ¿me los podrías repetir, por favor? Sí, claro. Tenemos un horario de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. ¿Estos son los que le dicen solitarios? Los solitarios. Este, por ejemplo, está en 67. Pero tenemos más económicos. Por ejemplo, este es de 39. Este también está muy económico. Este es de 50. Es más ancho, ¿verdad? De 50. Y estos sí ya son por medida. Ajá, estos vienen por medida. Trabajamos medida 6 a la 9. Ah, ok, perfecto. De la 6 a la 9. Ajá. Muy bien. Pues ahí están algunos de los modelos con los que cuentan aquí en Joyas Teofanía. Y la verdad es que tienen un extenso surtido en lo que es oro laminado de 18 kilates. También ofrecen algunos materiales de plata. Por ejemplo, miren, este está económico. Tiene un costo de 38 pesos. Ahí lo están viendo. Mira, este es de 45. De 45. Ok, miren este pequeñito. Está muy bonito. Este es de 30. Ok. Sí. Este es solitario. Pero tenemos más modelos, ¿eh? Muy bien. Mira, por ejemplo, acá te voy a mostrar anillitos de víbora. Ah, muy bien, sí. Mira. Ok, muy bien. Todos estos tienen micropaves, ¿verdad? Que son las... Las piedritas. Las piedritas pequeñas. Ah, muy bien. Perfecto. Pues lo que me habías comentado, ¿no? Que tienen un tiempo de duración en color. Sí. De un año. De 6 meses a un año. Pero, por ejemplo, si el material se les hizo feo o se les hizo negro, a partir de que hicieron la compra, dos semanas es la, digamos, que la garantía que damos por si se llega a ser negra, traen su notita y se les hace el cambio. Ah, ok, perfecto. Sí, esa es la garantía. Oh, perfecto. Muy bien. Ustedes hacen envíos, ¿verdad? Sí, hacemos envíos en toda la República Mexicana, en la paquetería que guste el cliente. Ajá. También, este, enviamos los paquetes a los camiones que salen aquí. Ah, ok. ¿Cuál es el costo del envío? El envío está en 260, pero también va a depender mucho el tamaño de la caja y el peso. El peso. Sí. Ok. Y si es una extendida, es de 450. Muy bien, perfecto. Pues ya saben, aquí en Teofanía van a encontrar todo este tipo de anillos. Y recuerden que el precio para, perdón, el mayoreo para los anillos es arriba de tres piezas, ¿verdad? Sí, tres distintos. Tres distintas de los que ustedes quieran. Aquí pueden tener una atención excelente. También me comentaba, Silvia, que si a algún cliente no le llega a gustar la atención de la persona que lo atendió, ¿le cambian? Bueno, a ver, platícanos un poquito. Ajá, por ejemplo, si no les agrada la atención de la chica, pueden decirle a la encargada para que les cambien a la chica. Ah, ok, perfecto. Y sea mejor la atención. Ah, muy bien. Para que tomen eso en cuenta todos nuestros suscriptores y puedan ustedes también contemplar que aquí les van a tener una buena atención. Y sobre todo que los van a atender las personas que ustedes, pues, quieran para que tengan una mejor comunicación con ellos. También les vamos a dejar sus números en la descripción del video para que ustedes se pongan en contacto. Ellos cuentan con tres líneas en las que ustedes pueden solicitar, pues, una videollamada. Ajá. Y o, o, este, hacer ya sus pedidos. Recuerden que ellos no tienen catálogo como tal, pero a través de sus redes sociales ustedes pueden conocer los productos que les llegan. ¿Cada cuándo les rota la mercancía? Diariamente, para que nos sigan en nuestras redes sociales, como Joyas Teofanía, Instagram o TikTok, diariamente subimos fotos de todo lo nuevo. Entonces, ahí que nos sigan y pueden ver toda la novedad que tenemos. Muy bien, perfecto. ¿Por acá qué nos estás mostrando? Mira, estas son arracaditas. Estas las vendo muy bien. Por ejemplo, esta es de $17 pesos, es para niña o tenemos para bebé, más pequeñitas. Ah, ok. Ahí están. Tenemos de $17 y $14 pesos. Ok, la pequeñita. Y así va a ir subiendo conforme el tamaño. Ajá. Estaba viendo estas, ¿nos las podrías mostrar? Estas también son de bebé. Esta es de bebé y es florentina. Ah, perfecto. Es por los tres tonos. ¿Esa qué costo tiene? Esta es de... Es que no le veo yo. Ah, $17. $17 pesos. Y esta es la que le sigue, ¿verdad? Ajá. Esta es de $21 pesos. Y por acá, pues ya va cambiando de tamaño. Sí, si se dan cuenta, son precios muy, muy económicos. No le ganamos mucho para poder agarrar clientes y pues ahora sí que la venta sea más rápida. Claro. Sí, y ellos que también tengan un buen margen de ganancia, ¿no? Sí, porque tenemos arracaditas de $12, $11 pesos que lo pueden dar al doble o hasta el triple. Porque tengo clientas que compran arracaditas de $12 y lo pueden dar hasta en $50. Entonces su margen de ganancia es más del doble. Es muy grande, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Y lo importante es que ustedes hacen envíos a toda la República Mexicana. No solo somos una tienda física, sino también una tienda en línea. En línea, perfecto. Eso está muy bien porque pues así tienen muchas ventajas. ¿Qué nos estás mostrando por acá? Esto es arracada láser. Se le llama así por los cortes que tiene aquí. Ok. Tenemos de varios diseños. Tenemos así, así, mira. Muy bien. Tenemos así. Y estos parten de $26 pesos que son los tamaños chiquitos. Luego le siguen los de $29 pesos. Que son los medianos. Y tenemos así de $31 pesos que son más grandes. Están súper económicos. La verdad es que sí está muy, muy padre. Y lo importante que para que haya un buen chapado tiene que ser de 18 kilates. Y aquí lo ofrecen y a muy buen precio. La verdad es que es una excelente opción para todas aquellas personitas que tienen o se dedican a algún tipo de negocio de venta de joyas. Aquí lo pueden encontrar a precios muy accesibles. Sí, es la mejor opción en joyería, la verdad. Joyas teofanía. Si se dan cuenta, los precios son muy económicos. Mucha gente me pregunta de los descuentos. No hacemos ningún tipo de descuento porque como se pueden dar cuenta, los precios son muy bajos. Entonces, no le ganamos mucho para que la venta sea más rápida. Así es. Pues sí, aquí Silvia nos está comentando todos los pormenores de la tienda. Y sobre todo, una gran ventaja. Ellos no van a generarles competencia a ustedes si se dedican a la compra y venta. De esto también es una ventaja que ellos sean sus proveedores para ustedes. O las compras personales. Ok, ahora vamos a seguir con... Otras arracaditas. Otras arracaditas, pero esta es la que le dicen tipo canasta, ¿verdad? Sí, esa es canasta. Ok, muy bien. Miren, nada más para que vean toda la cantidad de modelos. Ahorita les vamos a hacer una toma abierta de todo lo que pueden encontrar aquí porque está repleta su tienda. Me comentabas que no solo es esta sucursal, ¿verdad? No, tenemos dos sucursales. Es esta que es calle Moneda 25D. Estamos enfrente de la iglesia Santa Inés. Esta es donde se está grabando y tenemos otra sucursal. En esta misma calle, pero es pasaje 19, tercer piso, local 310. Ahí es la bodeguita de Teofanil. Ah, muy bien, perfecto. Tenemos los mismos precios, los mismos modelos, todo. Ahora sí que es donde el cliente se sienta más a gusto. Ok, muy bien. Miren, pues ahí están ese tipo canasta y vienen diferentes tamaños, ¿verdad? Sí. Más o menos los precios, ¿en qué oscilan? Mira, tenemos estas arracadas pequeñas que son de 26. Ajá. Les siguen las de 30 pesos. Esas, ajá. Esas que tomaste están en 34. Ajá. Y las más grandes están en 38. Eran las que habías tomado, ¿verdad? Ajá. Esas son las grandes. ¿Y tienen diferentes diseños? Sí. Ok. Mira, todos tienen diferente grabado, mira. Estos son como rombos. Ajá. Acá tenemos como con estrechita. Ah, qué bonitas. Acá tenemos con espejitos, mira. Y así. Son muy bonitas. Esto se llama canasta tipo gota, ¿verdad? Sí. Para que, bueno, si alguna persona lo ve, pueda saber qué producto solicitar. Estas son? Estas son arracadas de... Florentino. Ah, bueno, es que tengo algunos florentinos. Estos son los florentinos. Ay, miren qué bonitas están. Estos son los florentinos en tres tonos. Este es como gancho, ¿verdad? Sí. Ajá. Mira, el brochecito es así. Ajá, es de gancho. Muy bien. Este está en 67 pesos y tenemos este igual en 67. Ah, ok, perfecto. Y aquí hay más pequeñitas. Aquí hay otros de otros precios. Por ejemplo, este está en 39 pesos. Ajá. Es un solo tono. Ah, están muy bonitas. Esas. Igual en 39. Todos estos modelitos están en 39 pesos. Ay, qué bonitas están estas. Están muy bonitas. La verdad es que tienen muy buena calidad y sobre todo muy buen surtido. Algo que casi en otras tiendas no lo hay. Miren estas, qué bonitas están. Ahí está. Hay aquí las que está mostrando Silvia. Ok, entonces esta charola, casi toda la mayoría son de 39 pesos. 39 pesos para que vean todos los modelitos que tenemos. Perfecto. Pero, mira, como no te alcancé a mostrar todo, todo esto es lo que tengo en arracada. ¿Esto es arracada? Ok. Todo esto es arracada. Aquí lo estamos viendo. Arracada de aguja, viste. Y, pues, ahí están algunos de los números. Y también tiene precio, ¿verdad? Sí. Ok, por ahí vemos los precios también. Están en pequeñito, pero, pues, sí se alcanzan a ver. De este lado son arracadas también más grandes con cristales. Ahorita van a alcanzar a ver, miren. Estas están en cristales. Por ejemplo, la más grande está en 97, en 112. Pues, hay de diferentes, pues, precios también para que ustedes lo contemplen. Y todo esto es lo que nos ofrecen en oro laminado de 18 kilates. Me comentabas que cuentan también con algunos... Bueno, vamos a mostrar esta parte de las pulseritas que está por acá. Y platíquenos esta de qué es. Esta es pulsera de chapa. Tiene un costo de 18 pesos todos los modelitos que están viendo. Todo esto tiene un costo de 18. Y las pulseritas son dobles y tengo algunas que son triples. Ajá, sí, esta, por ejemplo, es doble, ¿no? La que tiene el elefantito. Sí, tenemos elefantitos, gatitos, tenemos árbol de la vida, búhos. Imágenes religiosas. Tenemos este San Benito, de la suerte, manita de Fátima. Ajá. Muchos, muchos modelos. Tienen muchos modelos de aquí, de libélula. Miren, aquí está. Ok, todos estos modelos los van a poder encontrar aquí con algunos charms, brillos. Todos estos los van a poder encontrar. ¿Estas piezas qué precio tienen? En 18. 18 cada una. Ajá. Todo está en 18 pesos. Ajá. Y acá atrás tenemos muchos modelos en juegos. Sí. Mira. Tenemos infinidad de modelitos. Por ejemplo, este es un elefante. Ajá. Tienen 125. Trae la cadena, el dije y los aretes. Por ejemplo, estos son unos aretes de mariposita. Ajá. Pero tenemos de muchos precios. Por ejemplo, este es de 98. Ajá. Mira, este es otro elefante. Ok. Este es de 98 pesos. Tenemos así ositos de 99, mira. Ajá. Este es con una cadenita de espejo. Los aretes son tipo hoogies. Ajá. Está en 99 pesos. Ok. Tenemos ositos, tenemos niños, tenemos manita de Fátima. Tienes algunos de ojo turco, ¿verdad? Sí, tenemos ojito turco. ¿Me podrías mostrar algunos para que los vean, por favor? Mira, por ejemplo, este está en 88. Pero ya viene la cadena, el dije y los aretes. Ahí está el set completo. Ajá. Ajá. 88 pesos. 88 pesos. Mira, en ojito turco manejamos muchos modelos. Tenemos este de 39, 91, de 94. Tenemos así de 106. Mira, acá tenemos estrellita con ojito turco. Este, por ejemplo, está en 100 pesos. Ajá. Ok, muy bien. Mira, allá arriba tenemos más, más modelos. Todos esos son modelos. Tenemos hojitas, florecitas. Ajá. Allá arriba tenemos de perla y tenemos gargantillas triples. Ok, ¿las de perla qué precio tienen? Esas están en 108. 108, muy bien. 108 cada uno de esos modelos, cualquiera. Ajá. Y lo que va a cambiar es el dije. Ah, ok, y nada más el dije cambia, ¿verdad? Acá también tenemos jueguitos de rodeo, mira. Ah, rodeo. O sea, también trabajan rodeo. Mira, por ejemplo, este está muy bonito, está en 100 pesos. Ajá. Te trae la cadena, el dije y los aretitos. Ah, está en 100 pesos. También lo tenemos con ojito turco. Ajá, todos los que tienes ahí. ¿Me muestras el de ojito turco para que se vea más de cerca, por favor? Miren. Este está en 88 pesos. Ok, la verdad, todos los precios muy económicos en rodeo y oro laminado. ¿Me decías que tienes gargantillas de tres caídas? Sí, tenemos esas de allá. Ajá. Ahorita te voy a bajar una. Sí, para que la podamos apreciar un poquito más de cerca. Mira, tenemos este. Ajá. Este es de 158, te trae la cadena triple. Sí. Te incluye la pulserita. Ok. Y los aretitos. Generalmente están en 158, casi todos. Ajá. En este estilo de gargantilla triple, pero hay de varios precios. Ok, perfecto. Pues allá vamos a poder enfocar algunos de los modelos con los que cuentan aquí en Teofanía Joyas. Y de cualquier forma, ustedes síguenos en redes sociales porque ahí suben constantemente el stock que tienen en tienda. Recuerden que ellos cuentan con varias sucursales que les vamos a dejar en la descripción del video. De este lado estoy viendo también algunas gargantillas en piedra. Ajá. O con... Sí, con cuotitas. Ajá, esos son triples. Ah, ok. Tenemos ahí triples y dobles. ¿Esas qué costo tienen? Mira, te voy a bajar este. Sí. Ah, miren qué bonitos están. Son en cristalitos, ¿verdad? Sí, este está... Ay, no tiene el precio. Ok, ahorita lo checamos, pero miren qué bonitos están. Tiene una, dos, tres, cuatro. Cuatro caídas, trae dijes, miren ahí está, en puro cristalito. Ahorita nos dicen el precio y bueno, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos para mostrarle a nuestros suscriptores? Mira, acá tenemos todo lo que es rosario. Ajá. Si quieres vemos todo lo de rosario. Ok, sí, todos estos. Tienen algunas piedritas. ¿Estas también son chapadas de 18 kilates? Sí. Ah, ok, muy bien. Aquí tenemos todo lo que es rosario dorado. Ajá. Hay de varias imágenes, mira, tenemos ahí a Divino Rostro, tenemos a la Virgen de Guadalupe, a Santo Niño de Atoche y así de varias imágenes. Ajá. Este es de San Benito, tenemos este Gargantilla Rosario con ojito turco. Todos estos tienen un costo de 72 y 62 pesos. Ok, muy bien. Estos son en oro laminado de 18 kilates. Y también tenemos rosarios ahí de cristal y de perla. ¿Eso es qué precio tienen? Hay de varios precios ahí, hay de 65, 76, hay de varios precios. Ah, ok, perfecto. Y por ejemplo, estoy viendo acá que tienes también en plateado. ¿Estos son de rodio? Eso es de rodio. Ah, ok. Es baño de rodio. Ajá. ¿Eso es qué costo tienen? Hay de 84, 94 pesos, 126, hay de 99. Ok, ya dependiendo del modelo, ¿no? Ajá. Tenemos muchísimos, muchísimos modelos. Ahora sí que para la gente que quiere empezar el negocio de la joyería, ajá, somos la mejor opción. No contamos con descuento, pero los precios los estamos mostrando para que la gente pueda comparar porque es que no damos los descuentos. Muy bien. De este lado veo que tienes algunas cadenas con imagen, ¿verdad? Ajá. Esa es cadena sola con dije. Con dije. Ajá. Hay de muchos precios. Mira, por ejemplo, este es de 76 pesos. Sí. Es una gargantilla doble. Ah, sí. Y este está en 76. Ok, perfecto. Por acá estamos viendo algunas otras. Miren, quiero mostrarles estas de ojo turco también. Ahí está esta. ¿Esta qué costo tienen, por ejemplo? Esta es de 97 pesos. Ok. Pero igual es doble. También en oro laminado con esmaltado. Así es. Ay, qué bonitos están. Miren, son dobles. Ok, muy bien. Sí, necesitan venir a visitarnos para que puedan ver todo lo que tenemos. Miren, eso cito. Porque ahora sí que en el video no puede salir todo el surtido que manejamos. Claro, sí. Pero sí, para que vengan a visitarnos, estamos solo a dos cuadras del metro Zócalo. Así es, está muy, muy cerca. Y la verdad es que también está muy céntrico para todas las personas que vienen a hacer sus compras aquí en la Ciudad de México, pues aquí pueden venir. También a darse una vuelta para que conozcan todo el surtido tan bonito que manejan ellos en oro laminado de 18 kilates y sobre todo también en rodio. Acá atrás tenemos más modelos, ¿eh? Ajá. Y también déjenme comentarles que cuentan con muchísimos, muchísimos, muchísimos clientes aquí en tienda. Por eso es que no podemos, pues, darnos como el lujo de mostrarles todo. Pero miren, nada más qué bonito está esto. La verdad es que, pues, la cámara no le hace justicia a todo el brillo que pueden mostrar estas piezas, pero queremos que vean. Por acá hay también dijes con cristales. Sí, esto se llama semanario por los aritos que tienen. Ajá. Casi todos los precios parten de 50, 65 y 72 pesos. No pasan de ahí. Ay, miren, qué bonitos están ahí. Los semanarios, ¿me dijiste? Ajá, se llaman semanarios. Ahí está. Y el semanario solo de 7 aritos está en 39 pesos. Ah, perfecto. Miren nada más. Está, entonces, vamos a decir, los semanarios a partir de... 37 pesos. 39. Ah, 39. Es el más económico. Ok, perfecto. Como para dar en 80, 100 pesos. Perfecto, muy bien. Pues, aquí ustedes, ya saben, van a tener un buen margen de ganancia. Vamos a ver, de este lado vamos a mostrarles algunos aretes. Acá tenemos los aretitos. Ajá. Tenemos arete largo, corto, con mariposita atrás. Tenemos arete tipo raqueta, arete de filigrana, de ojo turco. Ok. Tenemos arete de fiesta. Ajá. Tenemos arete... Los largos, ¿no? Arete tipo rosario. Ok. Arete florentino, arete con cristal, con circonia. Tenemos muchísimos modelos. Estos, lo más o menos los precios oscilan entre... Esos son los precios. Ajá, ok. Esos son los precios. Los que están mostrando ahí en pantalla. Esos son los precios. No vamos a alcanzar a ver todos, pero también ellos cuentan con algunos aretes para nenas. Y son todos estos. Este es engancho o es tipo hoogies. Es tipo hoogies, ¿verdad? Muy bien, para que no se les atore ahí el cabello a las niñas. Y aquí están, mira, nada más. Pues todo esto es lo que ustedes pueden ver. Ver y ellos también cuentan. ¿Quieres comentar algo? Ah, los aretitos están en $32.50. Estos chiquitos. Ajá. Son de pasta, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Estos tienen un costo de $22 pesos. $22.50 el par. $22.50 el par. Miren, ahí está. Para todas las personas que les guste esta onda kawaii. Miren nada más. Ahí tenemos de diferentes personajes. Lotso. Aquí está Lotso. Miren, ahí hay. Y también aquí están algunos aretes largos. Ajá, eso es tipo violador. Ah, sí. Y en violador tenemos todos estos modelos de aquí. Estos de acá. Ajá. Ok. Para que vean cuánta variedad contamos aquí en joyas teofanía. Ok, miren, ahí está pues el tipo violador. Este va, traspasa la oreja, ¿verdad? Sí, esto queda atrás y ahora sí queda esto enfrente. Ah, perfecto. Miren, ahí está. Todo es en oro laminado de 18 kilates. Entonces, ya saben que también ustedes tienen dos semanas de garantía si se les llega a manchar la pieza. Sí, contamos con garantía de dos semanas a partir de que se compra la pieza. Ajá. Únicamente si la pieza se hizo negra. Claro. Por ejemplo, en cuestión de que se les rompió, tienen que checar la mercancía antes de salir porque en cuestión de eso, de que se les rompió, no podemos hacer el cambio. Perfecto, muy bien. De este lado, ¿qué estamos viendo por acá? Estos son juguis. Ah, juguis, muy bien, pues también ahí cuentan ellos con diferentes tipos de juguis. Los juguis oscilan entre los 33 pesos hasta el más caro podría ser de 45 pesos. Muy bien, por ahí están. También ellos tienen simuladores, ¿verdad? Sí, todos los de atrás. Los de atrás es este arete simulador, hay unos que son grapitas, otros son trepadores. Ajá. ¿Estos qué costo tienen? Aquí tiene el precio, mira, 96. Ah, sí, mira, ahí está. Ajá, 96 pesos y algunos otros tienen un costo de 45 pesos, pero tiene que ver con el diseño y el modelo y el tipo de arete que sea, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos que tienen doble mariposa, algunos otros solamente una y los demás son grapas o ganchitos. De este lado vamos a ver más arracadas también. Ellos ya tienen aquí todo el stock pues con precio para que a ustedes se les haga más fácil solamente solicitar lo que necesitan. Por la parte de acá arriba vemos más este tipo violador, pero este está como en oro florentino, ¿verdad? Florentino, en tres tonos. Ah, muy bien, miren, están muy bonitos. Y también por acá está el costo. No, todos esos tienen un costo de 49. Ok, cualquiera de los que les guste, cualquier modelo, en 49 pesos. ¿Alguna otra cosa que quieras mostrarle a nuestros suscriptores? Veo que tienes pulsera semanaria. Sí, acá tenemos muchos modelitos en dije. Ah, ok. Mira, acá tenemos, bueno, esto es como un exhibidor, un poquito de lo que tenemos, pero se les muestra por cajas y en cajas hay más variedad. Por aquí hay ositos, miren, ositos. Ahí está un osito muy bonito, búhos, algunas imágenes religiosas y bueno, algunos otros que dices que tienes, ¿no? También vemos por la parte de atrás, esos que son semanarios en cristal. Tenemos pulseritas. Ahorita todavía no tengo semanarios, pero sí los manejamos. Ok, perfecto. Ahí son pulseras individuales. Ah, ok. Mira, te voy a mostrar una. Sí, por favor. Mira, por ejemplo este, la pulserita es así. Este tiene un costo de 35.50. Ah, ok. Pero hay de muchos precios. Y muchos tonos y colores. Miren esta, qué bonita de Happy Face. El Happy Face es esmaltado con chapado. Ajá. Ok, muy bien. Miren, ahí está. ¿Cualquiera de esas tiene un costo de 45 o 35? Varían. Ah, ok. Mira, por ejemplo, este está en 30. Ah, mira. Sí. Hay de muchos precios. Mira, si se pueden dar cuenta, tenemos así de 26. Tenemos de 32. Estos, por ejemplo, están en 17. Tenemos aquí de 21 pesos. Estos son triples y están en 65 pesos. Ah, muy bien. Ok. Mira, este, por ejemplo, está en 20. 29. Ah, muy padres. Mira, nada más. De cada modelo tenemos muchos colores, mira. Por ejemplo, estas están en 32.50. Ajá. Estas son más delgaditas, ¿verdad? Sí, son, mira, y son elásticas. Ajá, son ajustables. Muy bien. Bueno, elásticas. También veo que manejan ustedes algunos aretes para piercing. Ajá, tenemos todo esto que es piercing para la nariz, el ombligo, la ceja. Ok. Para los chicos, mira. Ajá. Este, por ejemplo, está en 65 con 12 piezas. Ah, ok. O sea, es el paquete completo. Ah, perfecto. Tenemos así, mira, para la nariz. Este está en 59 pesos. Ajá. Igual con 12 piezas y queda así. ¿Ese es chapado? Eh, no, este es acero. Ah, acero. Este sí es acero. Ok. Sí. Muy bien, pues para todos aquellos que se dedican a las perforaciones, pues ahí tienen también un proveedor seguro. Y aquí nos está mostrando todos los accesorios o todos los modelos que tienen para todas las personas que se dedican al piercing. Ok, muy bien. Sí. Pues miren, ahí están. Eso dice que es acero. Sí. Me imagino, porque hay grados de acero, pero me imagino que este es el grado quirúrgico, ¿no? Ajá, es acero quirúrgico. Perfecto. Muy bien, miren, pues ahí los tienen, son todos los modelitos. El acero lo manejas en dorado, negro y plata. Sí, en los tres tonos. Mira, aquí hay más modelos. Sí. Y bueno, me voy a pasar. Ajá. Y ahí acá tenemos más pulseritas de ojitos. ¿Estas? Para que puedan ver todo lo que tenemos en pulseritas. Ok. Mira, ahorita, bueno, ahorita que ya pasó la temporada navideña, siempre nos llegan cositas así referente a la, ahora sí que al mes. Ajá. Tenemos, bueno, nos llegan cositas de Halloween, de mamá, ahora que venga febrero nos van a llegar cositas así. Todo de temporada. De temporada. Ah, ok, perfecto. Pues bien, ya lo saben, amigos, síganos en sus redes sociales para que vean las actualizaciones del 14 de febrero. De este lado estamos viendo todavía un poquito más de lo que son díger. Aquí están todos los costos y recuerden que es oro laminado de 18 pilates. Es una garantía para que ustedes, todas las personas que se dedican a la venta de esto, pues puedan darles una buena garantía también a sus clientes. Entonces, pues sí, miren, ahí están, están haciendo las tomas. También veo que cuentas con mucha cadenita, ¿verdad? Sí, tenemos cadenitas de niña, de dama, de caballero. Tenemos cadena tipo cartier, espejo, torsal, viviana. Tenemos muchos estilos de cadena. Sí, pues miren, aquí están, ahí lo estamos mostrando. Esta cadenita tiene algunas aplicaciones. Miren, por ejemplo, estas otras, las tienen con oro de los tres tonos. Esta otra, miren, ahí están. Estas otras que estamos viendo por acá, que son de cristales, ¿estas qué precio tienen? Este es Rodio y está en 277. 277, pero vean el tamaño y las piedras, ¿no? Y el broche. Ajá, ajá, el broche es diferente. Sí, de caja y tiene zirconia. Ah, todo eso es zirconia negra, ¿verdad? Pues miren, ahí están, van a hacer una toma. Aquí ustedes cuando vengan van a poder ver los costos. En la parte de arriba están todos los costos ya etiquetados. Para que vean que sí trabajan aquí muy bien las chicas, porque miren nada más. Todo está etiquetado. ¿Y esto qué es? ¿También una gargantilla? Es una gargantilla. Ah, ok. Esta está en 58.50 y contamos con muchos colores y muchos dijes. Tenemos así con perla, con varios dijes o con borla. Ah, muy bien. Están muy bonitos, miren por acá está. Y también quiero mostrarles, para antes de que se me pase todos estos, miren, estos son set, ¿verdad? Sí, es el juego completo de pulsera, arete y gargantilla. A ver si lo alcanzamos a ver, miren, ahí está, la gargantilla, la pulsera y los aretes. Estos más o menos, ¿qué costo tienen? Este está en 97.50. Miren, pues ahí están, miren estos otros, son de piedras con cristales. Y también viene la gargantilla con tres caídas, la pulsera y los aretitos. Estos, ¿qué costo tienen? Ese es de 70, este que está aquí encima. Ok, ajá, 70. 70, el de atrás está en 94. 94 este. Miren, pues ahí están algunos de los diseños con los que cuentan aquí en la tienda. Este otro muy bonito por acá, miren. Este, por ejemplo, está en 78. Ya tenemos así de 85 en varios tonos. Y este, por ejemplo, de libélula con muchas piedritas. Este está ahí en 156. Y viene con sus aretes también, ¿verdad? Con los aretes, ajá. Hay de varios modelos, varios dijes. Ok, muy bien, pues ahí lo tienen, amigos. También de este lado ahí. Este es un set de gargantilla. Doble. Doble, con pulsera y arete, ¿verdad? Ajá, este está en 85. O lo tenemos así sencillo. Ajá. De 78 pesos. Ah, ok, muy bien. Mira, aquí están los modelitos que estaba mostrándote allá. Ajá. Que son triples. Sí. Acá para que los puedan apreciar mejor. Miren, ahí está. Casi todos están en 158, pero hay otros de otros precios. Por ejemplo, este es de 241, por las bolitas que tienen. Sí, por el diseño, claro está. Sí, miren, pues ahí están todos los diseños con los que cuentan aquí en Joyas Teofanía. Y miren, tienen una excelente calidad, un excelente servicio. Y pues ya saben, también la atención va a ser personalizada. Vamos a mostrarles un poco de pulsera de esta. Platícanos un poquito qué tipo de cadena es o pulsera. Mira, tenemos esta que es tipo Cartier, esta es cubana. Ajá. Estas son pulseras de caballero. Ajá. ¿Sale? Estas tienen un costo de 73. Ajá. Aquí hay de 57 pesos, por ejemplo esta. Ajá. Este es de 35. Sí. Tenemos así de 51. O si prefieren, también tenemos esclavas que le traen la plaquita. Por ejemplo esta. Con plaquita, esta está en 112 pesos, la esclavita. Ajá. Tenemos así tipo Rolex en 152. Ahí está, es la tipo Rolex. Sí. Ah, ok. Todo esto lo pueden ver en nuestra página de Facebook. Todos los modelos. Ahí en las fotos. Sí, todo ahí para que nos sigan y puedan ver todos los modelitos que tenemos y diariamente se sube la novedad. Ah, antes de terminar vamos a ver este exhibidor. Por acá estamos viendo que también ustedes manejan reloj. Tenemos reloj, tenemos reloj con piedra, tenemos así florentino. Ajá. En este reloj es de 189 y manejamos tres tallas que es la chica, la mediana y la grande. Ah, ok. Y tiene un costo de 189 pesos. Ya estos que están por acá tienen mucho más diseño, mucha más aplicación y por eso es que tienen un poquito más elevado el precio, ¿no? Sí. Pero aún así pues deja un muy buen margen de ganancia. Sí. Pues miren. Y quiero recalcar, bueno, la garantía que estamos brindando al cliente para que vengan a conocernos y que no les dé miedo invertir porque pues les estamos dando una garantía de dos semanas. Así es. También me gustaría aclarar que en otro video hicieron un comentario de que pues la mercancía se hacía negra y todo. No, no quiero que generalicen que toda la mercancía se hace negra. Contamos con 30 proveedores, entonces no pueden salir, toda la mercancía no se puede hacer negra ya que contamos con muchos proveedores y pues sí puede salir uno que otro mal, por eso es que les estamos dando la garantía de dos semanas. Así es. Qué bueno que nos comentas eso, sobre todo para que se les aclare a todos nuestros suscriptores o las personas que ya han comprado en este lugar, pues que no toda la mercancía es mala, simplemente puede llegar a ser un defecto como cualquier otro producto. Por acá, ¿qué estamos viendo, Silvia? Estos son aros, es pulsera de 34 pesos, tenemos tamaño chico y mediano y varían los diseños. Muy bien. 34 la pieza. 34 la pieza. En la parte de abajo vemos semanario laminado. Son semanarios. Estos son de 128, manejamos tamaño bebé hasta tamaño grande. Ay, qué bonito. Miren. Ahí está. Estos son de 128 con 7 aros. Ah, muy bien, perfecto. Estos son para una niña de 2 años o de 3. Ajá. Y así va subiendo la talla hasta la más grande. ¿Puedo tomarte uno de estos para mostrarlo? Ok, miren. Es que quería mostrarles el broche. Es como de gancho. Ahí está. Miren, está lleno de piedritas para que ustedes vean también lo bonito que se ve. Para algún regalo, obsequio también lo pueden usar. Aquí también pueden venir a comprar algunas piezas para uso personal. Bueno, de este lado, por la parte de arriba, ¿estamos viendo lo que son pulseras también? Sí, esos son más modelos en semanario. Estos, este, la diferencia es de que el grosor del aro es más delgado. Ok. Este es de 114. Ajá, muy bien. Tenemos así más delgaditas en 99 pesos. Ok, perfecto. Esos están muy padres. Y quiero mostrarles también algo antes de terminar el video. Ellos también distribuyen lo que son estos aretitos en esmaltado. Sí, son tipo broquel. Es broquel. Tenemos muchos modelos en broquel. Ajá. Si gustas, te muestro algunas cajitas. Sí, por favor. ¿Me muestras algunos, por favor? Miren, por acá vamos a ver algunos sets, como ya se ven en cajita. ¿Ustedes también venden las cajas? También tenemos cajitas de regalos, sí. Ahorita te enseño dónde los tenemos para que la gente sepa. Ok. También manejamos con exhibidores. Ah, perfecto. Exhibidores, mantas, cajitas. Ah, todo eso también. Todo para, ahora sí que para que la gente empiece el negocio de la joyería y pueda encontrar todo aquí. Muy bien, perfecto. Pues sí, también todo eso porque también nos han pedido algunos suscriptores buscar algún otro proveedor de stand para joyería, aunque ya contamos con algunos videos en el canal. Miren, vamos a ver desde aquí, hay broquel y este es con figura, ¿verdad? A ver, muéstranos, Silvia. Todo esto es broquel esmaltado, se le llama así porque viene pintado. Ajá. Tenemos muchas figuritas. Todo lo que ahorita está de moda es Stitch, tenemos a Frida Kahlo, tenemos panditas, florecitas, girasoles, tenemos muchos modelos en esmaltado. ¿Y estos qué precio tienen? Todo el esmaltado está en $12.50. Ok, muy económico, pero pues también saben que es de chapado de 18 quilates para que no dañen los aritos o las perforaciones de las pequeñitas. Miren, ahí están. Todo esto está en $12.50. Ah, muy bien. Y el mayor en el broquel es después de tres piezas. Ok. Mira, acá tenemos más modelitos en broquel de chispa. Ah, ¿por qué de chispa? Por la piedrita. Ah, ok, ok, sí. Ajá, miren, por ejemplo, es que bonitos están. Miren, ahí está. ¿Estos qué precio tienen? En la parte de atrás del cartoncito te trae el precio aquí. Ah, sí, ¿estos $14 parece que se ve? Ajá, $14. Este, por ejemplo, está en $10 pesos. Ah, ok, muy bien. Acá tenemos de $10.50, mira. Ajá. A ver. Ay, miren, qué bonitos están esos. O estos, miren, también están bonitos estos. Tienen un costo de también $14.50. Tenemos así de Mimí. Ajá. Está en $12.50. De Mimí. Estos, a ver, miren. Les vamos a presentar ahí las dos modelos para que vean. Esta florecita está en $10.50. $10.50. Ya si a ustedes les interesa algún producto, pues ya se ponen en contacto con ellos. Sí. A través de sus redes sociales y los números telefónicos que les vamos a dejar en la descripción del video y en pantalla. Sí, para que empiecen con el negocio de la joyería. Si están lejos, podemos mandarle su pedido hasta su domicilio. Ok, muy bien. Recuerden que el costo del envío es de $260.00 para que lo tengan en cuenta. Y, pues, les convenga también hagan una buena compra para que, pues, ustedes también puedan distribuir entre la mercancía que llevan el costo del envío. Muy bien, vamos a ver por acá. Ajá. Estos, ¿qué son? Este es broquelito de oro laminado. Ay, miren, pequeño. Este es con bolita atrás. Ajá. Ahí. Ok. Para que vean, es circonia. Ajá. Y este, por ejemplo, está en $22.50. $22.50. En la parte de atrás también ellos van a poder encontrar el costo, ¿verdad? Sí, mira, estos corazoncitos están en $30.00. Muy bien. Pero estos son de oro laminado. Los manejamos también en chapa a mitad de precio. Por ejemplo, este, por ejemplo, en chapa lo pueden conseguir en $12.00, $15.00. Ok, muy bien. Pues ahí lo están viendo. Tenemos opciones, tenemos lo que es chapa y laminado, cualquiera de los dos materiales sale bueno. ¿Esto son laminado o chapa? Este es chapa. Ok, chapa. ¿Cuál es el que te dura más? ¿Un poquito más? Este, que es oro laminado. Es un poquito más caro porque tiene dos baños de chapeado y la duración es más. Ok, muy bien. Dos baños de chapeado. Para que algunos suscriptores por ahí que me han hecho el comentario, pues vean que también ellos cuentan con una buena calidad en todos los productos y servicios que ofrecen. Miren, por aquí están y por aquí estamos viendo estos que son. ¿Esto es broquelito también en oro laminado? De mariposa. Ay, miren. Estos son unos arbolitos, estos están en 47 pesos. Ok, ¿este es oro laminado? Este es oro laminado. Sí, lo que es chapa es más económico, es como lo que estábamos viendo. Sí, estos. Que son de 12, 15 pesos. Ok, miren, ahí está. Pero también tenemos esta opción de lo que es oro laminado que tiene más resistencia. Ah, ok, perfecto. Tenemos así de 26, tenemos así de 46, esta es una macetita, está en 46 pesos. Un Mickey Mouse. Un Mickey Mouse. De hecho, ustedes los pegaron aquí para que sea más fácil, ¿no? Que vean qué modelo es. Tenemos esta herradura en 42, pero también contamos con otros colores. Tenemos rosita, tenemos de colores. Ya aquí el cliente te pide, ¿no? Sí. Lo que él quiera. Pues ahí están, miren, van a tratar de enfocar todos los modelos con los que cuentan. Estos son los corazones. Y es zirconia, ¿verdad? Sí, todo esto es zirconia. Por ejemplo, la piedrita del chapado también es zirconia. Ajá. Ok, muy bien. De este lado, ¿qué tenemos? Este es chapa. Ah, ok, chapa. Aquí tenemos de 14 pesos, de 13. Ajá. Mira, por ejemplo, este gatito está en 24 pesos. Ok. Este, miren, por ejemplo, en 13. En 13 pesos. Ah, ok. Muy bien, ahí están todos los modelos. Muy bonitos, todos muy bonitos. De este tipo de tornasol, tenemos muchos modelos. Tenemos mariposas, corazones, estrellas. Ok, sí, todo está muy bonito. Miren por acá. Ajá, miren. Ahí está. Son algunos de los modelos que van a poder encontrar, pues, aquí en Joyas Teofanía. Ya saben que nos encontramos en Calle Moneda, número 25D. Y, bueno, pues, estamos... ¿Qué más podemos mostrarle a nuestros suscriptores? Te voy a mostrar las cajitas y los exhibidores. Por favor. Bueno, también de este lado, ellos también cuentan con un extenso surtido de exhibidores y mantas también para la joyería. A ver, Silvia, platícanos un poquito cómo es el mayoreo en estas piezas. Aquí, si se llevan el mayoreo de tres piezas en joyería, se les puede vender un exhibidor. Ah, o sea, yo puedo llevarme a lo mejor dos broqueles y me llevo un exhibidor. No, los tres broquelitos y ya se te puede vender el exhibidor. Ok, muy bien. Porque, por ejemplo, si vienes y solo quieres el exhibidor, como es solo una pieza, aumentaría a 10 pesos más. Perfecto. Ajá, por ser menudeo. Ok, perfecto. Pues miren, ahí los están haciendo la toma de todos los exhibidores con los que cuentan aquí en Joyas Teofanía. Y los costos, esos costos que tienen ahí ya son por mayoreo, ¿ok? Sí, esos son los costos ya de mayoreo. Aquí pueden encontrar todo lo referente a la joyería. Y para iniciar su negocio. Exactamente. Ok. Muy bien. Oye, si alguna persona quiere iniciar su negocio de joyería, ¿puede tomar de sus redes sociales las fotografías para enviértelas a sus clientes? De hecho, esa es la forma de compra. Tienen que bajar las fotos de Facebook, editar cuántas piezas o señalar qué es lo que quieren y mandarlas a uno de los tres números de WhatsApp para poder empezar a surtir el pedido. Ah, muy bien, perfecto. Pues ahí lo tienen, amigos, esos son los exhibidores y de este lado estamos viendo también lo que son costalitos, ¿verdad? Costalitos. Tenemos bolsitas de terciopelo, bolsitas de plástico, tenemos también de yute, de pellón, tenemos bolsitas metálicas, de organza. Ok. Y ahí están pues los costos también, amigos, para que no piensen que se nos olvidó compartirlos. Simplemente pues ya ahí no le vemos el caso de mostrarlo, de comentarlo. Claro, pero por ejemplo esta bolsita que son, pues, bolsitas de plástico, ¿verdad? Ajá. ¿Esa? No, esa es terciopelo. Esa es terciopelo. Ajá, el costo es de pieza. Ah, ok, sí. Ajá. Porque ahí veo... Y mínimo son seis bolsitas. Ok, mínimo son seis bolsitas y ese es el costo por pieza, ¿ok? Por pieza, exactamente. No, por paquete, lo que aclaramos. Ok, muy bien. Por pieza. Ok, perfecto. Pues ahí están. Ahora también ellos cuentan con algunas cajitas para los aretes, para los dije. Sí, tenemos todo tipo de cajitas de este lado. Todas las cajitas tenemos para arete, para anillo, tenemos para broquelitos, tenemos para pulsera, coordinados, para reloj. Tenemos todos los tamaños en cajita. Ok, perfecto. Pues miren, ahí los están viendo. También vamos a ver que hay muchísimo también para reloj, para pulsera, para broquel. Pues ustedes están incluso los cojincitos para los reloj. Sí. Todo eso ellos venden aquí. Ellos también tienen, recuerden que todo el precio que van a encontrar es por pieza, ¿ok? Es por pieza. Y aquí quiero comentarles algo, dice que las cajas no se escogen. Estas ya... En los colores. Por ejemplo, si quieren, digamos, de estas de unos cincuenta, se les da los colores surtidos. Sí, o sea, no es, por ejemplo, que te diga, quiero pura rosa. Exactamente. Los colores van surtiditos. Por ejemplo, acá, si les gusta esta de seis cincuenta para una pulsera, pues se les da seis cajitas de diferente color. Ajá, muy bien. Bueno, Silvia, de este lado también, en este exhibidor, ¿hay algunos aretitos? Ajá, tenemos ahorita referente a la Navidad, pero nos llegan de varias cositas. Por ejemplo, ahora para febrero nos van a llegar de corazoncitos, todo, todo referente al amor y la amistad. Ajá, miren. Pero en todo el año manejamos animalitos, frutitas, tenemos bolsos, tenemos gatitos, elefantes, tenemos muchos modelos. Ok, ¿estos qué costo tienen? Diez pesos el par. ¿Diez pesos el par? Sí, es chapa con poste antialérgico, no infecta el oído. ¡Ay, qué padre! Miren, amigos, pues para iniciar el negocio, desde diez pesitos el paquete de aretes con una novedad, poste antialérgico. Eso no cualquiera te lo da. Y miren, aquí hay muchísimos, no solamente referentes a Navidad, sino referentes, miren, a estas temáticas que se están utilizando mucho, que es un arete de una figura y la otra referente a lo que el animalito come, ¿no? Por ahí lo estamos viendo, hay de serpientes, hay estas de cerdito muy bonitas, miren, me voy a comprar uno, sí, cómo no. Y aquí, miren, ahí lo estamos viendo, desde diez pesos pueden iniciar ustedes su negocio. Navidad. Y, perdón que te pregunte, Silvia, ¿estos ya no entran, por ejemplo, en el mayoreo, sí? Sí, ok, muy bien, también entran en mayoreo. Y lo quiero hacer, como hincapié, en otras tiendas, cuando son aretes económicos, no los meten en mayoreo y aquí sí. Miren, pues ahí están todos los diseños que pueden ustedes encontrar. Y bueno, amigos, ahora sí, hemos llegado al final de este video. Quiero recomendarles esta tienda. Tienen muy buenos precios, muy buena calidad, muchísimo surtido, muy buena atención. Estamos, recuerden, en calle Moneda número 25D, la tienda se llama Joyas Teofanía y estamos frente a la iglesia Santa Inés. Muy bien, pues muchísimas gracias, Silvia. No, gracias a ti por venir a visitarnos. Bueno, amigos, hemos llegado al final. Les agradecemos mucho que se suscriban y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.